Primero llegaron en un auto, eran cuatro personas, que los reconozco a los cuatro, me empezaron a insultar del auto y se vinieron a atacarme, tanto a mí como también ligó el abogado, defensor, y bueno, me voltearon al piso, los dos Flores, que son apellidos Flores, que son del barrio San Cayetano, fueron los que me golpeaban, me pateaban en la cabeza, en sí, los cuatro, las dos mujeres y los dos hombres, los dos Flores. Bueno, me golpearon, prácticamente querían matarme porque iban directamente a la cabeza, y bueno, yo en ningún momento me defendí ni nada porque eran cuatro contra mí sola. Entonces, bueno, y en esto quiero que sobresalte esto, que los dos Flores, los dos hermanos Flores, son de la fuerza, son de la policía en Buenos Aires, en estos momentos se encuentran de vacaciones acá. ¿Ya radicaste la denuncia? Ya, hice la denuncia, el doctor ya pidió la detención, y quiero que lo detengan inmediatamente, porque siento que corro peligro, siento que no puedo caminar libremente por la vía pública, porque tengo miedo que se me aparezcan en cualquier momento, así como tanto tengo miedo yo por mí y por mi familia, que tengo hijos menores. Bueno, esto empezó a raíz de un problema entre Cristian Flores con el hermano de mi pareja, de Andrés, que en principio se discutieron ellos, esto fue en la tarde. En esos momentos no estábamos. ¿Había ya rencillas anteriores a esto? Ya, sí, sí, había. Incluso Flores, Cristian Flores, en un momento, hace como tres meses, ya había problema con Andrés, y también me llegó a amenazar a mí que me iba a golpear por ser pareja de Andrés. Quise hacer la denuncia a Cristian, no me quisieron tomar, me dijeron en la seccional 59. ¿Y por qué? Porque me dijeron que no me podían hacer la denuncia, simplemente una exposición, porque no tenía nada, y no me tomaron, y me hicieron simplemente una exposición. ¿Qué es lo que pasa con las familias ahora? Porque viven en el mismo lugar, son vecinos. Sí, lamentablemente, se tuvieron que ir todos, la familia Urzagasti, porque la familia Flores amenaza con prenderle fuego. Dos hermanos que no tienen nada que ver en el hecho, se tuvieron que ir porque, digamos, hay un patoterismo total, que quieren a toda costa vengarse con cualquiera, con cualquiera de los Urzagasti. ¡Gracias!